Bienvenidos a B.C.S.D. News en Español. El Departamento de Desarrollo de Nuevos Maestros del Distrito celebró a nuestros residentes en una ceremonia de fin de año. La Residencia de Maestros Urbanos de Kern es una asociación entre nuestro distrito y la Universidad Estatal de California, Bakersfield. Estos residentes ahora han obtenido su credencial preliminar y están listos para ser contratados como maestros en nuestro distrito. Esperamos con ansias las contribuciones que harán a nuestros estudiantes y la comunidad. Y el Departamento de Desarrollo de Nuevos Maestros también celebró a 78 personas por completar el programa de inducción de maestros. Ahora estos graduados recibirán su credencial de maestros de California. Estamos muy emocionados de que hayan elegido ser parte de nuestro distrito. La Coordinadora del Departamento de Desarrollo de Nuevos Maestros, Valerie Saylor, felicitó a todos los que completaron este programa y por el arduo trabajo y sobre todo, gracias por todo lo que hacen por los estudiantes del distrito todos los días. Y esta semana concluyó el mes de concienciación sobre la salud mental y las familias de la escuela primaria College Heights aprovecharon el último evento del año escolar. El Departamento de Salud Mental y Recuperación de Kern compartió información de recursos disponibles en la comunidad. Jorge Laris, especialista en intervención conductual, dijo que el tema de salud mental todavía está un poco estigmatizado. Las familias tienen miedo, no acuden a consejería, así que el evento fue una oportunidad de conectar a las familias con servicios de salud mental. El Departamento de Salud Mental y Recuperación de Kern puede ayudar con terapia individual, terapia familiar y servicios de psiquiatría. Puede obtener más información en su sitio web kernbhrs.org. Y estudiantes de la primaria Longfellow celebraron el último día de la Academia Proud del ciclo escolar leyendo ensayos, recitando el compromiso de la Academia Proud y practicando sus habilidades para hablar en público. Los padres de estos estudiantes estuvieron presentes para conocer las nuevas habilidades aprendidas por sus hijos. El Oris Bank Bradford Jr., especialista en servicios juveniles, dijo que el evento fue muy importante porque anima a que los padres y en específico la comunidad afroamericana participen en la escuela como socios en la educación. Esto para que vean a sus hijos cómo se están desempeñando académicamente. Y algo importante también es que su voz como padres sea escuchada. Los maestros nos dijeron que los estudiantes ganaron mucha confianza, aumentaron su autoestima y están más informados sobre la historia afroamericana mientras participaron en la Academia Proud. La estudiante Kylie Aweb dijo sentirse muy bien porque le gusta estar en la Academia Proud y espera volver a participar el año escolar entrante. Al cerrar este año escolar queremos honrar y felicitar a los estudiantes que se gradúan de la clase 2021-2022. Las ceremonias de graduación se llevaron a cabo en el Museo del Condado de Kern donde más de 3,000 estudiantes de nuestras escuelas secundarias recibieron reconocimiento. La meta del distrito es preparar a nuestros estudiantes para tener el éxito en la preparatoria y más allá. Queremos reconocer el arduo trabajo de nuestros estudiantes mientras continuaron con su educación a través de la pandemia y agradecer a cada miembro del personal y maestros que apoyaron a estos estudiantes. Por último agradecemos a los padres y tutores que alentaron a sus hijos a estudiar y mantenerse enfocados en el aprendizaje. Muchas felicidades a todos los graduados. De parte de su servidor y al equipo de comunicaciones del distrito ha sido un placer traerles tantas historias durante este año. Les deseamos salud y bienestar durante las vacaciones y siempre. Los esperamos hasta el próximo ciclo escolar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!